La Primera Tan Alegre La Primera Tan Alegre Como Son De Un Tamporí Como Son De Un Tamporí Y Un Suspiro Me Parece Estando Cerca De Ti Y Un Suspiro Me Parece Estando Cerca De Ti Y Si Vamos A Bailar El Tiempo Que Me Falta No Tengo Que Aprogresar Antes Que Acabe La Cuarta Te Tengo Que Enamorar Voy Buscando La Segunda Lo Que Te Voy A Decir Lo Que Te Voy A Decir Voy Buscando La Segunda Lo Que Te Voy A Decir Voy Buscando La Segunda Lo Que Te Voy A Decir Lo Que Te Voy A Decir Y Mis Ojos Te Preguntan Si Tú Me Quieres A Mi Y Mis Ojos Te Preguntan Si Tú Me Quieres A Mi Y Si Vamos A Bailar Y Si Vamos A Bailar El Tiempo Que Me Falta Lo Tengo Que Aprogresar Antes Que Acabe La Cuarta Te Tengo Que Enamorar Esperando La Tercera Te Regala Otra Vez Te Regala Otra Vez Esperando La Tercera Te Regala Otra Vez Esperando La Tercera Te Regala Otra Vez Te Regala Otra Vez Que Tu Amor Es Mi Quimera Y No Lo Puedo Perder Que Tu Amor Es Mi Quimera Y No Lo Puedo Perder Y Si Vamos A Bailar El Tiempo Que Me Falta Lo Tengo Que Aprogresar Antes Que Acabe La Cuarta Te Tengo Que Enamorar En La Cuarta Te Contao Lo Que Yo Siento Por Ti Lo Que Yo Siento Por Ti En La Cuarta Te Contao Lo Que Yo Siento Por Ti En La Cuarta Te Contao Lo Que Yo Siento Por Ti Lo Que Yo Siento Por Ti Y Mi Duda Ha Terminado Porque Me Aviso Que Si Y Mi Duda Ha Terminado Porque Me Aviso Que Si Y Si Vamos A Bailar El Tiempo Que Me Falta Lo Tengo Que Aprovechar Antes Que Acabe La Cuarta Te Tengo Que Enamorar